Fiscalía detectó certificaciones falsas en la declaración de renta de Nicolás Petro. El escrito de acusación contra Nicolás Petro por lavado de activos y enriquecimiento ilícito reveló que se habrían conseguido documentos al parecer falsificados para las declaraciones tributarias. W Radio conoció en primicia el documento completo con el que la Fiscalía General de la Nación acusará formalmente a Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro, por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, Petro Burgos junto con su exesposa habrían obtenido certificaciones falsas para justificar su patrimonio en la declaración de renta de los años 2020 y 2021. Incluso el señor Nicolás Fernando Petro Burgos, a través de la señora Taizuris del Carmen Vázquez, justificó, mediante certificaciones falsas emitidas por el proyecto Stigleb Beach House Kazakiski, el patrimonio reseñado en su declaración de renta para los años 2020 y 2021, por 49.300.000 pesos y 100 millones de pesos respectivamente, de lo que determina varias cosas. Que en efecto el bien sí es del señor Nicolás Fernando Petro Burgos porque no de otra forma habría empezado a introducir en sus declaraciones tributarias montos relacionados con el mismo. Que en papel les figura nombre de un tercero, dice la acusación. Menciona la Fiscalía General a Máximo Noriega, quien habría recibido los dineros que se usaron para pagar el inmueble. Que los montos declarados son falsos porque en esas anualidades no se habrían entregado sus ingresos para ese proyecto. Para el año 2020 tan solo 19.300.000 pesos. Y para 2021 solo 50 millones de pesos. Que se busca justificar un patrimonio a través de estos documentos. Tanto que en las declaraciones de bienes y rentas se reportan inmuebles en proyectos para el año 2020 por 49.300.000 pesos y 100 millones para los años 2021 y 2022. Con dineros que no son el resultado de la actividad económica desarrollada como diputado, sino de aquellos recibidos a través de Máximo Noriega, entre otros, que eran utilizados para pagar este inmueble. Se señala en la acusación que se pensó en justificar las sumas de dinero entregadas como abono para la adquisición del inmueble a través de un crédito con una entidad financiera. Que determina se trate de recursos ilícitos, por lo que no de otra forma se vuelve a acceder a circunstancias como estas.